sois como dos muñequitas bueno realmente es que sois dos muñequitas que he sentido el placer de poderlos vestir con dos de mis modelos vosotros sois una representación de lo que realmente me hace feliz con vuestra mirada vuestra sonrisa vuestra carita hacéis que mi profesión tenga un sentido puesto que hay mucha gente que no agradece la belleza y vosotros hacéis que la belleza se convierta como un inmenso campo de flores y de rosas caritas aniñadas que te miran con agradecimiento que te sonríen a la cámara y que te dan las gracias son niñas y solamente es una muestra de todas las que he vestido aquí este año para las comuniones así que ahora os hago estas fotos para agradeceros de verdad lo que me habéis hecho sentir he reído con vosotras he bailado con vosotras y me habéis regalado una sonrisa que para mí es el mayor pago estáis tan bonitas que parecéis ángeles quizás hay quien no entienda el sacramento de la comunión pero vosotros con esa carita vais a recibir realmente el cuerpo de cristo a mí desde luego y habéis hecho tan feliz que jamás borraré de mi cabeza y por eso os grabo y os dedico este vídeo porque las dos habéis sido parte de eso que me hace sentir feliz que hace que mi trabajo de verdad merezca la pena porque me devolvéis mi trabajo con una sonrisa y eso no hay dinero que lo pague un montón de gracias y ellas solamente forman parte de los niños que he vestido este año que me han hecho eternamente feliz un besito a esos ojos tan hermosos que las dos sois preciosas bonitas y con la mirada realmente de niñas y